Muy buenas a toda la gente que va acá por YouTube y habéis visto ahí una entrada de cine porque la verdad que lo que vais a ver es eso, es de cine, ¿no? Había un tío ahí cogiendo la bandera de C, empieza a dispararle que, bueno, supuestamente lo tendría que haber matado porque ahí estoy dándole varias ráfagas y el tío me mata a mí, o sea, con una K-12 silenciada a través del hormigón disparando a Siaga y me mata, o sea luego ya, claro, evidentemente vi, me quedé conmocionado, vi el prestigio que tenía el tío, el prestigio más alto, el nivel más alto el tío no lo mataban, el tío disparaba a través de las paredes y mataba a la gente, bueno, yo qué sé y bueno, evidentemente un hacker es una pena, ¿no? que ya tan recientemente haya hackers ya en el juego, ¿no? fastidiando y molestando, ¿no? pero bueno, también una vergüenza, ¿no? para la gente de los desarrolladores del juego cómo han podido permitir esto ya tan pronto, vamos así que bueno, pues estaba aquí en otro mapa, iba corriendo y me encontré con el señor Rubiño que si no lo conocéis es un youtuber bastante bueno, un jugador de Call of Duty bastante bueno se saca muchas mohas, muchas nucleares, juega mucho con esta, es amigo de esta, ¿no? y de Abel y bueno, pues una curiosidad, ¿no? me lo encontré en esta partida que iba yo con un paquete de rachas especialistas estaba viendo ahí a ver qué es lo que estaba mirando en el ordenador seguramente estaba ya tirando una de las rachas de estas áreas que hay que son el cuadrotor, creo que hay uno que ha teledirigido y va lanzando bombas y bueno, pues nada, iba aquí con el paquete de rachas especialistas ya sabéis que estoy liado intentando sacarme la racha más alta que pueda, ¿no? a ver si me puedo sacar una Ken, ¿no? y bueno, con este arma, este subfusil que me encanta, ¿no? es un subfusil que me está gustando muchísimo, ¿no? de llevar sobre todo para el paquete especialistas y en mapas pequeños, ¿no? porque la verdad que tiene muchísima manejabilidad es muy rápido, es muy bueno, ¿no? y tiene poco retroceso así que bueno, pues comentaros también el tema de los chalecos el otro día estaba, bueno, en esta partida no pero estaba el otro día en una partida que entré había un grupo, ¿no? de gente que estaban jugando juntos, ¿no? era un grupo, estaban más organizados y los tíos, y se ve que había uno o dos de ellos que estaban nada más que todo el rato lanzando chalecos veis ahí cuando estaba disparando se ven amarillitos, es porque lleva el chaleco, ¿no? y bueno, es una súper mega chetada, ¿no? el tema de los chalecos, ¿vale? o sea, tener mucho cuidado con esto porque los tíos lo que hacen es ponerse un chaleco otro chaleco, otro chaleco y van súper chetados o sea, yo le tiraba cargador entero y es que no había manera, ¿vale? así que bueno, ojo con ese tema porque la gente, ya sabéis que intenta guardar lo máximo posible, ¿no? así que bueno, tema X-Mobile One, ¿no? aparte también ya de todo ya sabéis que sale el día 22 de noviembre al menos aquí en Europa en España, ¿no? sale el 22 y bueno, pues me decanto al final, ¿no? por X-Mobile One os lo confirmo ya que me voy a comprar X-Mobile One y que bueno, pues ya sabéis todos aquellos que vayáis a comprar X-Mobile One pues me encontraréis en esta plataforma, ¿no? ya sabéis que también se agranda, ¿no? la lista de amigos, ¿no? no sé si eran 1000 o algo así no sé, corregirme si me equivoco pero bueno, ya podría agregar a mucha más gente, ¿no? que me pide que la agregue, ¿no? por X-Mobile One, ¿no? en la lista de amigos y que por cierto la tengo llena, ¿no? es algo que no se puede hacer ahí mucho, ¿no? al respecto y ya tampoco para lo que le queda a esta generación, pues tampoco no pasa nada, ¿no? pues bueno, eso es todo, ¿no? supongo que bueno, ya cuando el día que me la compre pues avisaré, ¿no? y haré un unboxing o lo que sea, ¿no? no me la voy a comprar seguramente cuando salga porque estoy gestionándome la economía, ¿no? a ver cómo voy a hacer el tema de para comprarla un poco a plazo y demás, ¿no? y bueno, pero os avisaré os avisaré con antelación y tendréis un unboxing en el canal así que bueno, pues nada espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en los siguientes y que sigáis vagando por YouTube adiós ¡Gracias!